y se nos fue septiembre mis angelitos y qué le pasó a la abuela se preguntarán ustedes bueno por ahí en comunidad les cuento un poquito qué es lo que pasó y les dejo el link para que vayan al blog acuérdense que por ahí hicimos algo para poder platicar con ustedes en esas nochecitas ahora sí que un último mensajito escrito y esto lo hago para no revolverles mucho las cosas así que van para allá me leen y me cuentan ustedes también cómo me les fue en septiembre que me les pasó que aprendieron por ahí los voy a estar leyendo y por supuesto contestándoles de momento pues llegó el mes de octubre mis ángeles el otoño maravilloso con lunas hermosas y ese viento fresco que nos anuncia la llegada de la época del frío por supuesto entre colores oros cobres y verdes que se comienzan a pagar este es el mes número 10 y déjenme decirles que en algún momento también fue conocido como el mes rojo sí sí como octubre rojo porque comenzó una revolución octubre es octubre porque antes fue el mes número 8 mis ángeles por lo tanto este mes tiene la vibración del número 8 que nos trae prosperidad nos trae tranquilidad se acuerdan que ya habíamos hablado de la luna de la cosecha el año pasado bueno pues en este mes de octubre se cosecha y hay abundancia muchos de nosotros veremos incrementado nuestro trabajo los negocios y por supuesto nuestras ganancias pero todavía no sonrían porque también continuamos ahora con las decisiones sí sí el mes pasado se trató de qué hago aquí a dónde voy y qué necesito para ser feliz muchos fuimos muy duros con la autocrítica otros tal vez fueron un poquito más complacientes pero dentro de ellos saben muy bien que es real y que no lo es sólo que algunos en lugar de la autocrítica pues prefieren el auto engaño para no sufrir sin embargo esto mis angelitos no significa que estas personas no sepan lo que está sucediendo a su alrededor y en qué están fallando pero el caso es que este mes de octubre vamos a estar tomando decisiones algunas por cierto muy drásticas y dolorosas sí sí habrá algunas decisiones que nos van a doler ciertamente pero que nos van a ayudar a crecer a ser más fuertes para algunos también viene la resignación el entender que hay que morir para vivir que se tiene que perder para poder ganar y al final hay que continuar dispuestos a seguir ganando a seguir perdiendo a seguir aprendiendo a seguir enseñando a seguir cayendo y a seguir levantando mis ángeles porque de esto justamente se trata la vida de aprender a hacer una diferencia de cuando nos sentimos felices y cuando nos sentimos infelices de darnos cuenta que no todo es malo como lo vemos muchas veces si nosotros nos ponemos a ver con calmo a nuestras vidas vamos a ver que hay más cosas buenas que malas y al final cada caída nos va a fortalecer y cada pérdida nos obliga a salir a buscar cosas nuevas ya creo que alguna vez hablamos de esto de de la tierra del campesino no sé si se acuerdan de ese vídeo de cómo tiene uno que matar todo lo que queda en la tierra quemando limpiando labrando nuevamente para colocar una nueva semillita en esa tierra que ya quedó limpia para que pronto vuelva a llenarse de vida y de verdón algo así es nuestra vida mis ángeles como un campo para sembrar lamentablemente no todos tienen la fuerza ni la intención de sembrar así que sus vidas se van apagando poco a poquito igual que una tierra sin trabajar una tierra que no regamos una tierra que no cuidamos lo irónico es que hay miles de personas que este día están luchando por su vida contra enfermedades terminales pidiendo un día más de vida cerrándose a cualquier esperanza por pequeña que sea para poder seguir viviendo mientras que otros que tenemos la vida la derrochamos mirando el televisor o llorando por cosas o personas que ya salieron de nuestra vida o bien por aquellas cosas que no tenemos algunas veces porque son imposibles y otras tantas porque no nos decidimos a luchar por aquello que queremos porque pues resulta que simplemente queremos que llegue a nuestra vida sin hacer absolutamente nada ya saben el amor el dinero los amigos queremos que todo nos llegue a casa pero sin salir de nuestra casa sin hacer absolutamente nada para ganarnos ese derecho de tener un amor amigos no sé dinero un buen trabajo añoramos sí nos quejamos sí pero muchas veces no tenemos el valor de luchar por aquello que queremos es más fácil quejarnos y autocompadecernos y aún en el amor ya lo hemos hablado aquí muchas veces que queremos que queremos amor siempre estamos preguntando oye y qué va a pasar en el amor iré a conocer a alguien me irá a ir bien crees que me case este año aquí el problema es que no terminamos de entender que primero tenemos que enamorarnos de nosotros mismos gustarnos aceptarnos entendernos para que desde adentro nosotros salga toda esa luz que tenemos enterrada bajo problemas con solución por cierto porque la mayoría de nuestros problemas tienen solución pero pues es más fácil quejarnos o aferrarnos a aquellos problemas porque no queremos estar solos o no queremos trabajar o qué sé yo pero la mayoría de nuestros problemas cuando los analizamos nos damos cuenta que tienen solución pero también tenemos las añoranzas los odios las venganzas los insabores esos deseos insatisfechos y qué sé yo un montón de cosas inútiles que nos impiden vernos como somos realmente la gente que está a nuestro alrededor esa gente que dice querernos pero que en ocasiones no nos quiere tanto nos convencen en un momento de que somos malas personas de que somos personas llenas de defectos y nosotros mis angelitos ni siquiera los ponemos en duda inmediatamente que nos dicen es que tú eres una mala persona o es que tú eres un flojo o es que tú no sirves para nada a no inmediatamente lo damos por hecho lo creemos y nos aislamos porque somos malos porque vamos a fracasar porque no servimos para nada pero no nos damos la oportunidad de sentarnos y decir bueno porque me lo dijo y será que realmente seré eso será que todo el mundo me vea así o nada más esta persona y ahí estamos odiándonos pero no mis ángeles yo espero que octubre sea ese mes donde se enamoran de ustedes donde dejan ir donde entienden que lo que pasó en septiembre fue importante porque la autocrítica se tiene que convertir en acciones no me gusta esto pero voy a hacer tal cosa para cambiarlo quiero esto y este es mi plan para conseguir aquello que yo quiero y no me salgan con que las metas pequeñas no sirven de nada porque uno como se tarda uno en alcanzar una meta grande que miren mis angelitos que ya lo decía mi abuela muy sabiamente hace más una pequeña hormiga caminando que un buey echado y de escalón en mescalón llegamos a la cima así que no lloremos en octubre mis angelitos vamos a aprovechar estas lunas mágicas que vamos a tener para soñar para planear qué es lo que queremos en nuestras vidas para retomar esas metas que dejamos cuando comenzaron las tristezas y las depresiones con ese bicho inmundo que hay como nos hemos hecho la vida miserable todos nosotros mis ángeles hemos perdido personas maravillosas todos hemos llorado y también creo que hemos aprendido bastante de todo esto que ha pasado también pues hemos perdido cosas materiales trabajos dinero cosas que nos robaron otras que perdimos todos nos hemos dejado arrasar por las desilusiones todo este año prácticamente y por qué no también por las decepciones por las traiciones por ese caer de máscaras donde descubrimos de repente amigos que eran enemigos con máscaras de amigos y entendimos muy bien vean eso que yo aquí les digo con frecuencia no todo lo que sonríe es amigo mis ángeles y la confianza ya lo decía napoleón mata al hombre así que espero que este mes estén fuertes o aprendido y sobre todo muy listos y bueno por ahí leía a alguien que perdió a alguien que perdió a un leo y estaba muy triste no había visto el mensaje sin embargo para aquellos que el mes pasado septiembre perdieron seres queridos déjenme decirles que la muerte en mis ángeles es un anuncio de vida por donde lo quieran ver nosotros somos energía y bien se dice que la energía no muere se transforma cambiamos de forma y de lugar pero no morimos realmente mis ángeles cuando alguien se va queda en nuestro corazón y en nuestra mente y vive ahí cada momento recordándonos en nuestro día a día esos pequeños fragmentos de vida que estuvimos con ellos como los recordamos pues con una frase con una palabra cuando escuchamos una canción cuando de repente recordamos alguna frase que nos dijeron en algún momento cuando vamos a algún lugar en el que estuvimos con esas personas cuando pasamos por un restaurante o por una nevería algún lugar que les gustaba a ellos y decimos ay caramba cómo le fascinaba a fulanito a mangano a mi amiga a mi amigo a mi marido lo que vendían en ese lugar o qué momentos tan agradables pasé con esta persona sentada en ese banco de ese jardín eso es darles vida mis ángeles los egipcios pensaban que cuando una persona moría no moría realmente hasta que la persona era olvidada hasta que nadie más la volvía a mencionar así que vamos a recordar a esas personas que se fueron recordemos lo bonito recordemos lo bueno mis ángeles y que es lo bueno pues esos buenos momentos que pasamos con ellos los buenos consejos las risas lo que les encantaba la música que escuchábamos con ellos esas cosas que los hacían sentirse vivos esas cosas que los hacían felices dejemos el dolor por ahí mis angelitos que ese dejar de existir en el mundo físico no es un adiós realmente es un nos vemos pronto en otro lado en otra vida o en otro lugar pero de que vamos a seguir estando vamos a seguir estando y muchas veces incluso les podemos sentir ahí quiten esas caras yo aquí se los digo con mucha frecuencia mis ángeles la vida y la muerte pues apenas un velo muy delgado es lo que nos separa los dos mundos porque somos dos mundos dentro de un solo mundo el mundo físico y el mundo espiritual a ellos no los vemos mis ángeles pero no podemos negar que están ahí son como el viento los sentimos y aún sin verlos sabemos que están allí incluso en ocasiones podemos sentir su olor no solamente su presencia y bueno a octubre también se le asocia con el mundo de los muertos recordemos que también por ahí ya tenemos un vídeo del tema es el regreso de las almas a nuestra dimensión mis ángeles es el permiso de regresar de vernos de compartir con nosotros es el mes donde prendemos velas para que encuentren el camino a nuestra casa y no sólo nuestros seres queridos también nuestras mascotas esas mascotas que fueron nuestra compañía que nosotros considerábamos parte de nuestra familia esas pequeñas vidas que lloramos mucho cuando nos dejaron también ellos regresan ese día que se levanta el velo así que mis ángeles este mes de octubre vamos a preparar ese regreso que dura tan poquito para decirles lo que no les dijimos en vida para abrazar y besar con la mente y el día que se tengan que retirar dejemos que se vayan contentos sabiendo que vamos a esperar un año nuevamente para darles la bienvenida pero sin llanto sin dolor mis ángeles porque aunque no lo crean ellos sufren del otro lado viéndonos sin podernos confortar sin poder hacerse escuchar ni decirnos de alguna manera aquí estoy a tu lado no me he ido porque tú no has dejado de sufrir dejemos que esas almas que se han ido continúen su camino y esperemos cada año cuando se levante el velo para que regresen a vernos por unas horas para que podamos compartir la comida y el vino ese día con ellos lo que les gustaba comer pero de ese tema ya hablaremos en el cafecito y bueno mis ángeles en general octubre será un mes más fácil de lo que fue septiembre efectivamente salvo que como ya lo dije vamos a estar tomando decisiones que pueden llegar a ser muy dolorosas ciertamente pero necesarias en cuestión de dinero va a ser un muy buen mes pero no sin riesgos así que lejos de los problemas mis angelitos nada de meterse en líos relacionados con dinero no olvidemos que lo que fácil llega fácil se va y este mes mis angelitos los que anden en malos pasos pueden tener problemas bastante fuertes así que vamos a portarnos bien que octubre no será un mes dulce con aquellos que pasen sobre las necesidades de otros se avecinan desgracias para aquellos que viven de lo ajeno porque mis ángeles porque estamos hablando que este es un mes donde recogemos una cosecha si ha sembrado mal no esperes recibir un bien y si ha sembrado bien por supuesto que vas a recibir muchas bendiciones este mes y bueno ya lo decía muy bien dicho miguel ángel granados en aquel refrán que decía el que no quiere ver fantasmas pues que no salga de noche y bueno en el tema del trabajo este va a ser un mes en el que si va a haber compañerismo mis ángeles pero cuidado porque también va a haber algunas envidias así que mejor si nos sostenemos de meternos en donde no nos llaman y nos dedicamos a trabajar también en el trabajo vamos a tener algunas desilusiones que pues van a tener mucho que ver con los compañeros de trabajo es cierto pero también van a tener muchas satisfacciones cuando vean los frutos de su trabajo aquellos que han trabajado duro que tal vez mis ángelitos este sea justamente el motivo de envidia dentro de su lugar de trabajo y también de algunas traiciones pero nada que me les afecte no no nada que me les afecte si saben mantener el control si es cierto que en el terreno laboral vamos a tener algunos problemas pero también es cierto que si no se dejan afectar si son constantes nada me les va a poder hacer daño y mucho menos detenérmelos pero eso sí nada de bajar la guardia y no permitan que el enojo y el sentirse frustrado por alguna situación me les gane porque ahí sí se van a meter en problemas la cabeza bien fría este mes de octubre nada de responder a provocaciones y van a ver cómo les va a ir muy bien en su trabajo por supuesto esto incluye no confrontar a sus jefes no discutir porque saben que este mes no van a lograr absolutamente nada si se ponen a discutir con los jefes así que a trabajar nos olvidamos de radio pasillo y nos alejamos de los compañeritos mitoteros sarguenderos calumniosos y también de esos negativos que se quejan mucho de la empresa pero ahí siguen pero eso sí mandan emisarios a decir todo lo que ellos piensan y sienten pero jamás dicen yo lo dije de esos es de los que hay que cuidarse este mes y bueno este mes de octubre en el amor para los solteros en general pues vamos a seguir con el separar nuestras amistades del amor sí sí las amistades hay que mantenerlas aparte de todo lo que son pasiones y por supuesto nuestra vida privada del trabajo acostúmbrense mis ángeles a no mezclar su vida privada con la laboral y la sentimental con su vida afectiva es decir con sus amigos salvo que estén muy seguros de la decisión que están tomando este mes de octubre mis angelitos grandes amistades se pueden romper por pasiones pasajeras y el arrepentimiento va a ser grande para muchos sin embargo si piensan antes de andar besando y haciendo promesas a sus amigos nada tiene que pasar esto incluye a esta nueva generación que dice que son flexibles que de repente como que se les va por ahí la onda y andan con personas de su mismo sexo y luego después sólo niegan o ya no quieren volver a hablar con la persona porque hoy no fundes list mucho cuidado con ese tipo de cosas mis ángeles porque pues no debemos olvidar que lastimamos personas y muchas veces no es la intención pero cuando hablamos de amor no cabe el arrepentimiento dañamos autoestima si lastimamos personas si no estamos seguros de algo este mes no lo hagamos mis ángeles y vamos a ahorrarnos muchos malos momentos para los casados bueno pues aquí las rutinas y las crisis matrimoniales los pueden llevar a buscar compañía en otro lugar pero igual que los solteros esto no va a durar mucho mis ángeles y en cambio los problemas que les van a traer esas relaciones fuera de sus matrimonios vaya que si van a ser duraderas porque pues porque van a dejar una marca muy dolorosa en la autoestima de sus parejas así que nada de andar de cascos ligeros mis angelitos nada de andar de ojo alegre que yo no respondo por angelitos distraídos sé con sé que les estoy advirtiendo octubre es un mes para tomar buenas decisiones mis ángeles acuérdense que las pasiones es como un cigarrillo es placentero pero rápidamente se apaga o igual que una borrachera mis ángeles gastan un dineral en la borrachera y al siguiente día lo que tienen es un fuerte dolor de cabeza y pues dijera por ahí antonio aguilar si en la borrachera te ofendí señor hay dios que en la cruda me sale de bien y luego el arrepentimiento es que me gasté tanto y para sentirme enfermo algo así van a ser esos amores este mes no me confundan la pasión con amor mis ángeles el amor es duradero y es muy difícil de romper pero una vez que lo traicionamos es como les comenté alguna vez es como cuando nos vemos en un espejo donde nosotros disfrutamos como nos vemos y una vez que engañamos o lastimamos a la persona es como cuando se nos cae ese espejo y se rompe lo podemos pegar ciertamente pero la marca va a quedar ahí y cada que nos veamos en el espejo vamos a ver esa marca hasta que un día nos enfade tanto que vamos a cambiar el espejo así que hay que pensar antes de actuar este mes mis angelitos aunque no todos se van a portar mal hago la aclaración para los casados que se portan bien el amor va a fluir naturalmente con algunos problemas pues si van a ser problemas porque no se están cumpliendo con las responsabilidades que le toca a cada uno por dinero en algunas ocasiones pero nada que no puedan arreglar estar hablando recuerden mis ángeles que los silencios son muy dolorosos el silencio acaba abismos el diálogo hace puentes y rellena esos abismos así que este mes de octubre vamos a tratar de hablar con nuestra pareja de todo aquello que nos esté molestando o que no nos esté gustando pero nada de quedarnos callados porque acuérdense de lo que siempre les digo el que calla otorga mis ángeles cuando nosotros estamos viendo que algo nos moleste nos quedamos callados la otra persona da por hecho que eso nos agrada o bien que no nos molesta y lo siguen haciendo cuando nosotros decimos hey eso no me gusta eso me lastima si dejaras de hacer tal cosa yo te lo agradecería muchas veces la persona nos contesta hay caray pues si me lo hubiera dicho antes ya no lo hubiera hecho así que este mes es importante hablar mis ángeles por otro lado con la familia este mes las mujeres van a ser las reinas de octubre si si esas mujeres mayores de la familia o esas amigas que están siempre prontas a darnos un buen consejo a ser facilitadoras de vida para nosotros y este mes igual que el mes pasado vamos a escuchar consejos y vamos a llegar a viejitos mis ángeles a los viejos nos ven como extraterrestres que no entendemos nada porque hay no es que ya está vieja la persona no sabe sin embargo se les olvida que no siempre fuimos así en algún momento también tuvimos su edad y cometimos los mismos errores que ustedes están cometiendo así que esos caminos que ustedes comienzan a andar para los viejos mis ángeles ya son caminos muy conocidos así que este mes madre hermana abuela tía amiga dame un consejo por favor y díganlo sin temor porque esos consejos pueden servirles más de lo que creen porque uno ya sabe muy bien por dónde hay que caminar dónde hay que evitar dónde podemos facilitarnos la vida dónde tenemos que hacer como que no vimos nada en dónde tenemos que hacer lo que debemos y no lo que queremos así que mis angelitos abrazar a las mujeres de la familia que les van a ser de mucha ayuda este mes de octubre y bueno en octubre mis ángeles comienzan los éxitos y terminan las dificultades para aquellos que trabajaron duro en lo profesional y en lo económico pues vamos a empezar a ver el fruto de nuestro trabajo además que muchos de ustedes se van a sentir reconocidos por sus compañeros de trabajo por sus amigos por sus familiares porque porque octubre es un mes de cosecha vamos a cosechar lo bueno y lo malo que hayamos sembrado a lo largo del año se cumplen destinos y se acomoda la vida de muchos de nosotros porque ya hemos tenido tiempo de pensar y también de valorar lo bueno y lo malo que hay en nuestras vidas cambiemos lo que no nos guste mis ángeles vamos a comenzar a desocupar todo lo que son nuestros cajones armarios cocinas hay que comenzar a deshacernos de todo lo que no nos ponemos todo lo que no estamos utilizando lo que está roto lo que está dañado esas cosas que de repente decimos hay un día lo voy a mandar a arreglar y tienen años y años ahí esas cosas sin que nos acordemos de ellas hasta que las vemos y volvemos a decir ahí la voy a mandar a arreglar un día pero no lo hacemos así que esas cosas mis ángeles fuera de casa hay que ir haciendo lugar para lo bueno que nos traiga el 2022 hay que tomarnos nuestro tiempo por otro lado la ropa es bien importante no tenerla rota mis ángeles dense su tiempo para remendar para poner botones para subir bastillas para limpiar sus zapatos la ropa rota no es buena para nadie es de muy mala suerte mi abuela decía que por los agujeros de la ropa y los agujeros de los calcetines se iba el dinero así que a remendar si no podemos comprar mis ángeles si no podemos comprar cosas nuevas pues hay que arreglar esas cositas que ya tenemos pero en casa no debe de haber absolutamente nada roto a remendar todos los agujeros de nuestra ropa y de nuestros calcetines digo acuérdense por ahí se va el dinero y este mes de octubre sin duda no solamente es un mes donde vamos a ver lunas hermosas y noches que van a ser ideales para ponernos muy románticos vamos a aprovechar este mes mis ángeles ahora sí que ya estamos en la recta final de este 2021 es tiempo no de sobrevivir es tiempo de supervivir cada momento hay que agradecerle a dios que tenemos salud que tenemos un techo que tenemos alimento aprendamos a decir cada mañana gracias padre por un día más vean toda la situación que están pasando los haitianos y toda esa gente que vienen esas caravanas lo mal que le están pasando y nosotros somos muy afortunados mis ángeles tenemos libertad que muchas personas no tienen en este momento nosotros con nuestra libertad podemos hacer mil cosas mis ángeles aunque eso sí la libertad es un derecho pero ese derecho también requiere responsabilidad de nuestra parte entendiendo que toda acción tiene una reacción y que la manera en que nosotros ejerzamos esa libertad que tenemos no debe de tener una consecuencia desagradable para nuestros hermanos nuestros novios nuestras mujeres etcétera 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 este mes de octubre mis ángeles aprendan a decir cada mañana gracias padre por un día más ayúdame a que este sea un muy buen día despierte el no diciendo ay qué flojera tengo que ir a trabajar no mis ángeles bendigan todo lo que llegue a su vida este mes y van a ver cómo este mes si venía malo se va a volver de lo mejor bendigo estos alimentos que me voy a comer bendigo a mi amigo que me hace feliz bendigo mi auto que me lleva al trabajo ustedes este mes mis ángeles bendigan todo acuérdense que lo que nosotros lanzamos eso es lo que recibimos y damos muchas bendiciones son las que vamos a recibir por eso es tal malo maldecir a nuestros enemigos o a la gente que no queremos porque esa maldición en algún momento va a regresar a nosotros en cambio cuando lanzamos bendiciones pues todo viene a nosotros cuando nos pasa algo malo dios mío bendigo el bien de esta situación y quiero verlo gracias padre eso a mí me da un resultado mis ángeles buenísimo más tardo en decir eso que en ver yo como esas personas que me dañaron o me perjudicaron sin que yo mueva un dedito reciben su estate quieto pero bueno mis angelitos ya me fui muy larga entonces les informo que por causas de fuerza mayor pues no logré subir todo el horóscopo la última vez que le subí esta vez vamos a comenzar al revés con el horóscopo de octubre vamos a decir piscis acuario capricornio sagitario etcétera 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 pero no me pongan caritas tristes que voy a tratar de terminárselos entre mañana y pasado me voy a dedicar nada más a ustedes estos dos días pero bueno mis angelitos les deseo un maravilloso mes de octubre les recuerdo que por ahí tengo un blog que abrí nuevamente para poner el día a día antes de dormir ya saben una palabrita alguna cosita que me quieran decir o lo que yo les quiera decir a ustedes por ahí se los voy a estar poniendo también por causas de fuerza mayor no lo había estado atendiendo porque por ahí les estoy haciendo una imagen para sus celulares también para que se acuerden de una frase que me los motive pero ya a partir de hoy volvemos a la normalidad de acuerdo ahí en el blog ya les cuento qué es lo que pasó en estos días etcétera y les dejo también el link para el que quiera seguir leyendo de momento mis angelitos mil gracias por estar ahí para la abuela mil gracias por salvarme los días por hacerme compañía y una disculpa para los que no pude responderles los mensajes mis ángeles pero en estos vídeos de octubre nos ponemos al día yo soy gina mateos estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo y ya se la saben si les gustó el vídeo regálenme un like para mí es muy importante si quieren ayudar a la abuela pues compartan este vídeo con todos sus amiguitos y amiguitas y bueno si no están suscritos al canal se están perdiendo de una abuela muy mal quedada pero que los quiere mucho así que suscríbanse que les va a gustar este canal ya lo verán les deseo lo mejor que les puede ofrecer el mes de octubre mis ángeles bendiciones y por favor no se olviden que les quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo